Tenemos todo y estamos listos para comenzar. Feliz lunes, primer lunes de marzo, tercer mes de este 2018. Y pues bienvenidos al seminario, el primer seminario de marzo. Quedamos que este mes y el anterior íbamos a trabajar asuntos del cerebro que estamos haciendo. El día de hoy vamos a trabajar un caso. El tema se llama migraña, un análisis de caso. Y como todo análisis de caso, pues es un gran protocolo que obviamente, y dejo aquí clara la restricción y dejo aquí clara la señal al respecto, obviamente le sirve a esta persona que está en pantalla, no yo, la que está atrás. Sí, puede ser que otro caso de migraña sea distinto, porque bendito sea Dios, todos somos diferentes. Por lo tanto, aquí vamos a hablar acerca de las pautas o de las cosas a seguir y de lo que hay que revisar cuando se trata de un caso como este. Lo primero que yo quiero hablar es acerca del SOC. El SOC de esta persona, el SOC es un SOC que está por arriba de 200. Acuérdense de la clasificación del SOC. De 0 a 100 puntos es una persona que, si se siente mal, es algo momentáneo y va a salir solita. De 100 a 200 necesita un pequeño cambio en el estilo de vida. De 200 para arriba es un caso donde de verdad, de verdad, de verdad, necesita acción y necesita tomar esa acción ya, pronto. Porque no se la está pasando bien, porque no se está divirtiendo. Este SOC está compuesto debido a, en esta calificación, debido a que no duerme, es muy preocupona, no está comiendo bien. En ese momento tenía una obesidad, un sobrepeso, por encima de unos, entre 15 a 20 kilos. Y no estaba haciendo absolutamente nada para curarse. Está renuente a dejar de hacer las cosas que está haciendo. O sea, ir a hacer ejercicio, no. Tiene pleitos con su marido, muchos pleitos con su marido. Ha ido muchas veces al médico, por lo tanto, toma medicamentos y medicamentos y medicamentos y medicamentos. Y no le halla, ni no le halla, ni no le halla, ni no le halla. Entonces, tiene un SOC de 200, necesita una intervención. Es decir, un cambio en el estilo de vida y una intervención. Es decir, trabajar con la medicina. Entonces, voy a platicarles qué fue lo que yo hice. Ahí ya la conocí en el Centro Impulso Social. En el estado de Guanajuato hay varios centros de impulso social donde trabajan con las familias, trabajan con las personas para que sean más productivas, sobre todo, más felices. Entonces, hay una serie de talleres, de pláticas, de cursos, desde cómo cortar el pelo, hasta cómo hacer medicinas, microdosis, cremas, desde el curso de Zumba, hasta la terapia energética con biofeedback y terapia de luz que nosotros llevamos. Entonces, es demasiada la diversidad en un mundo o en una idea tan pequeña que se tiene ahí. Es un microcosmos. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos que hablar del tema. Hay un asunto de diagnósticos múltiples. ¿A qué me refiero eso? Mira, ella va con un médico y un médico le dice, tú tienes esto. Ella va con otro médico y el otro médico le dice, tú tienes esto otro. Y entonces, el siguiente médico le dice, tú tienes esto otro. Entonces, ella toma el tratamiento del primer médico, no le sirve. Toma el tratamiento del segundo médico, no le sirve. Y entonces, ella se la pasa gravitando entre los diferentes tratamientos médicos y entre los diferentes espacios para poderse curar. Eso es algo muy común con la gente. Muy, muy común. Es muy normal. La gente hace eso. Entonces, va a uno y va a otro. Obviamente, no va a funcionar. Pero cuando tienes un caso de diagnósticos múltiples, lo único que estás tocando es la punta del iceberg. Tienes que ver todo lo del fondo. Entonces, para eso, solamente necesita, entonces, tener un médico de confianza. Un médico que se encargue del caso. Y que tenga la oportunidad de poder fracasar en diferentes escenarios. Porque si no fracasa en esos escenarios, entonces, no puedes darte cuenta. Y te lo voy a explicar ahorita por qué y desde dónde yo digo que esto es un asunto real. Entonces, cuando se dan asuntos de diagnósticos múltiples, es porque la persona se desespera. Y en lugar de tomar calma y seguir un tratamiento y darle tiempo a un tratamiento alopático o no alopático, ella cambia de médico porque ella quiere sentirse bien y se quiere sentir bien mañana. Entonces, ya, es muy complicado. Sobre todo cuando tu estilo de vida no es el adecuado. Entonces, yo comencé a trabajar con la técnica de biofeedback que ustedes ya conocen. El escenario biofeedback, pues es el de siempre, ¿no? Y empecé yo a trabajar con esa, desde esa perspectiva o desde esa idea. Maravilloso. Todo funcionó de una manera excelsa, preciosa. Y ahí aparecen un montón de elementos, ¿adivinen de qué? Emocionales. Dije, bueno, ¿qué onda? Aunque detrás de todo lo emocional, las siguientes veces que la conecté, aparecieron cosas neurológicas. Yo les dije, es que no, tú sí tienes algo neurológico. Tú sí tienes algo. O sea, a ti sí te está pasando algo neuronalmente. Así que entonces, comenzamos a trabajar. Bien, voy a proyectar las imágenes. Así que espérenme para los que estamos viendo en vivo. Este, es posible que, bueno, van a sufrir esto, de ver el cambio de pantalla. Los que están, los que los van a ver en YouTube, pues no lo van a ver. Ni siquiera lo van a presenciar. Bien, pero mi familia es de nuevo grabación. Perfecto. Bien, cuando empecé a trabajar con ella, lo que yo hice fue algo muy sencillo. Como siempre, me fui a programas, perfil de riesgos, y aquí empecé a trabajar lo que salía. Siempre salían cosas relacionadas con la acidez y con la regulación de azúcar. Y esto resultó ser muy importante porque hicimos un cambio tremendo. Resulta que ella tenía muchos pleitos con su marido. Muchos pleitos, muchos, muchos. Lo consideraba de insensible, no le importaba a ella, él no participa en las cosas de la casa, regaña al niño. Por ejemplo, fueron un evento, aquí en Dolores acostumbran a hacer el arrullamiento del niño Dios y el levantamiento del niño Dios. Entonces, lo que hacen es que hacen una especie de ceremonia religiosa, se reúnen amigos y familia en la casa, rezan, cantan, y dan unos dulces y hacen una comida. Le das un beso al niño Dios y listo. Hacen ese tipo de cosas. Aquí ya andan rayando. Eso hacen en la línea. Entonces, está muy padre, está divertido, está bonito. Para los niños es como si fuera Halloween. Ellos van con la canasta para los dulces, ¿no? Porque va a haber muchos dulces y muchas galletas y muchas cosas de esas. Y en uno de los eventos resulta que el marido regañó muy feo a su hijo menor porque le dijo que como era posible, estaban en la tierra y el niño con su pantano nuevo se agachó, se encó y se lo ensució. Y el papá lo regañó y le dijo, no puede ser, te ensuciaste, el pantalón nuevo. Y entonces la señora, en lugar de apoyar al marido y luego decirle, oye, no te pases porque lo hiciste en público, le bajas la autoestima, pero apoyarlo enfrente y decirle, es que hazle caso a tu papá. Ahora tampoco es para tanto como para que te pongas a chillar porque tu papá te regaña. Ni que fuera la primera ni la última vez. Hazle caso. Tiene toda la razón. En lugar de hacer una cosa como esa, lo que hizo fue enfrentar al papá. Y le dijo, no lo regañes así. Entonces el papá se paró y se fue. Y era viernes, así que estuvieron viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, hasta el siguiente viernes se volvieron a hablar. Siete días. Así. Imagínate. Pues claro que tienes una migrañota del tamaño del mundo. Hicimos un cambio. Y en lugar de contestarle así, empezamos a contestarle de otra manera, como yo le dije, que contestara. Es decir, háblale bonito y explícale las cosas. Y lo íbamos a hacer con los trastes. Porque el domingo ella termina de hacer de comer, terminan de desayunar o de almorzar y lo que hace todo el mundo es correr hacia la tele. Y ella se queda la mano de los trastes. Y entonces ella se empieza a enojar tremendamente y les grita y los insulta y todo eso. Entonces lo que hicimos fue plantearle al papá, a la familia en total, pero sobre todo el papá, la siguiente idea. Le dije, antes de que termines de comer, tú le vas a decir, bien, ya terminamos. Váyanse, ahorita que terminen de comer, váyanse a ver la tele. Yo ahorita limpio y voy para allá. Le dije, vas a ver lo que va a pasar cuando tú digas eso. Pero así, en amor. Y de pronto, pues dijo, no, pues nadie se fue. Y todos me ayudaron. Y nos fuimos a ver la tele. Y nos la pasamos muy padre el domingo. Y dije, pues sí, te falta coach. Te faltaba esa parte. Ahora, resulta que gracias a eso, entonces el marido empezó a sentir otros síntomas. Estaba tan embotado el cerebro, tan concentrado en el pleito con la marida, que no se daba cuenta el marido que había otros pleitos, que había otras broncas en su cuerpo. Entonces dijo, ¿sabes qué? Necesito lentes. Y ella le dijo, mejor primero vete a checar. Y entonces se fue a checar y los niveles de azúcar en sangre estaban altísimos. O sea, no se daba cuenta porque él pensaba que todo lo que sentía era puro enojo por las situaciones difíciles que tenía con la esposa. Cuando lo que realmente tenía era el camino hacia una pancreatitis o una diabetes. Espartoso. Este cuate entonces empezó a ir al médico y empezó a tener cambios en la idea, en el tema. Ella tuviera una discusión acerca de los lentes porque él quería forzosamente ir a ponerse los lentes. Y ella le dijo, es que espérate que se te regule el azúcar en sangre para ver si mejora tu vista. Porque si no, te lo van a graduar de cierta manera y después ya no te van a servir, vas a hacer un gasto. No, que no sé qué, que bla, bla, bla. Total, fue a dos obstetras y los dos le dijeron, ponte, ponte, espérate que se regule el asunto del azúcar. Y entonces ahí aproveché para decirle, dile a tu marido que qué bueno que fue con varios, que tú estás con él para ayudarle siempre, que tú eres de su equipo y quieres que él esté feliz. Ella fue y le dijo ese tipo de cosas. Y entonces empezó a marchar todo muy bien. No es que la migraña desapareciera. Yo, bueno, voy a platicarles qué fue lo que hice. Una vez que ya teníamos abierto ese camino, que por supuesto lo comencé a trabajar desde NLP. Voy a cerrar, voy a ir a NLP. Que básicamente hice lo de siempre, ¿no? Trabajar estos tres, y luego estos tres, y luego estos tres, y luego estos tres. Así. Literal. Díselo de siempre. Yo no hago otra cosa. A mí no me gusta hacer otra cosa. Si acaso, en este caso le hubiera puesto, hubiera agregado cosas acá arriba, que no es lo que yo quería hacer, para trabajar cuestiones de diabetes, por ejemplo esto. Entonces, una vez que eso empezó a quitarse, empezaron a calmarse los dolores de cabeza, empecé yo a trabajar cuestiones de neuropatía diabética, y con el equipo de luz, ojo, con el equipo de luz empecé a hacer cosas muy interesantes. La citaba dos veces, la cito dos veces a la semana, para poderle trabajar durante 40 minutos, el páncreas, el hígado, y la máscara. Musiquita y a dormir. Entonces, ella empieza como a sentirse mucho mejor. Empieza un movimiento bien bonito de ella. Muy, muy padre. Muy, muy padre. Entonces, empezó ella a sentirse bien. Pero luego empezó con un dolor en las extremidades. Entonces, nos dimos cuenta, porque fue al médico, y se dio cuenta que lo que tenía era el principio de una neuropatía. Es decir, otra vez el asunto de los nervios. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que en el tema de esta chica, al principio, en perfil de riesgos, me salían siempre cuestiones neurológicas. Entonces, empezó a salir cuestiones neurológicas. Qué interesante que sea el hecho de que tu marido tenga, tú también lo tengas. Está increíble la conexión que tienen ambos. Y el pleito que se meten, pues porque los dos tienen los niveles de azúcar espantosos. Entonces, la neuropatía diabética afecta básicamente las extremidades y tiene que ver con la mielina en los nervios. Entonces, empezamos a trabajar el tema de la mielina en los nervios. Entonces, mi favorito al respecto es este. que obviamente es el camino difícil. Puedes entrar de manera más fácil por afuera, ¿no? Pero, pues aquí está. Restaurar la mielina en los nervios. Ya, punto. Y ahí lo dejas trabajando. Entonces, yo la conectaba, le ponía la máscara de terapia de luz, le ponía los arneses por todos lados y luego colocaba el de biofeedback, ¿no? Y ahí lo dejaba los 40 minutos durante todo este tiempo. Si se fijan, dejamos de hablar de migraña. Tú me podrás decir, oye, Jorge, pero estábamos hablando del caso de migraña. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que migraña estaba en la punta del aire. Y lo logramos controlar con las cuestiones emocionales y empezaron a brotar otros asuntos. Miren, hay otros asuntos al grado de que ya me llevó a su hijo porque se chupa el dedo para poderle quitar la ansiedad para el asunto de quitar de la presión del chuparse el dedo. Entonces, fíjense cómo fuimos trabajando y cómo fuimos manejando desde una migrañota marca no salgo de la casa nunca porque me duele la migraña hasta el asunto de una neuropatía diabética que terminaba siendo más real. O sea, el equipo siempre me dijo que algo le pasaba en los nervios. Algo. Pero todo el estado emocional que ella tenía no le permitía poder ver eso. O sea, no podía ver otra cosa más que pleito con su marido. Entonces, hicimos esta cosa. Bien. Voy a parar de compartir lo de mi feedback Entonces, básicamente lo que hicimos fue la terapia de luz más la terapia de biofeedback para poder trabajar con el caso. Hicimos cambios a nivel del estilo de vida porque tenía un SOC del 200. Y de pronto pasó una cosa increíble. Por cierto, empezamos a trabajar con la microdosis que yo les conté en la sesión pasada. Un extracto de romero, ajo, jengibre y olivo. Que es el que yo les doy a los niños. Porque todas esas hierbas tienen una función protectora neurológica. Entonces, dije, bueno, si es un asunto neurológico, vamos a ver qué onda, cómo le va con una cuestión de ese tipo. No hace un control metabólico. Que sí hace, por ejemplo, otro compuesto que yo tengo o que yo manejo que es el de cuatro hierbas. Ese sí hace un control metabólico. O sea, sí controla los niveles de azúcar en sangre y sí busca trabajar la sangre, pues, en concreto. porque además del ajo que trabaja con eso, trabaja otras áreas. Este no, este tiene nada más ajo, pero muy poco. Porque lo que está más centrado está en el romero para trabajar cuestiones neurológicas. Y además huele espectacular. Yo por mí que todo huele a romero. o sea, está espectacular ese olor. Me encanta ese olor. Entonces, vuelvo a repetirlo, romero ajo, jengibre y olivo. Olivo está dentro, el olivo está dentro de las mejores plantas y sirve para regular el asunto del estómago. Igual que el jengibre. Igualito que el jengibre. El romero va a trabajar cuestiones neurológicas y va a tranquilizar. Y el ajo va a depurar y limpiar todo el mugrero. Entonces, si se fijan, estoy siguiendo la hipótesis del autismo. Limpiar el estómago va a hacer que mejore la cuestión de neurológicas. Básicamente porque donde se hacen los neurotransmisores son en el estómago. Toda la serotonina, toda la dopamina, todo, 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 todo se hace en el intestino, sobre todo en el intestino delgado. y sale la orden desde las suprarrenales que están supra arriba de los riñones. Por lo tanto, desde ahí es donde tú tienes que trabajar. Las suprarrenales trabajan toda la familia de las aminas, las cotac... las cotac... la adrenalina, la noradrenalina, la serotonina, la endorfina, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí es donde tú empiezas a trabajar. Entonces, por ejemplo, estaba recordando, me viene a la mente el tema de una compañera que me manda un mensaje y me dice oye Jorge, qué rollo, una paciente que al parecer no produce hormonas, no produce... Entonces, bueno, ese puede ser un buen camino para poderle ayudar a producirlas, a trabajar con esa... en esa onda. En fin. Entonces, esta microdosis se toma cuatro veces al día, cuatro gotitas abajo de la lengua, es mejor, pero si no, pues encimita de la lengua. Y va a estar entrenando la zona del hipotálamo. Ya hemos hablado de microdosis. El asunto es que, bueno, en el análisis de casos les platico lo que hice. Entonces, fue biofeedback, terapia de luz, microdosis, y el cambio en el estilo de vida y en la forma de tratar a los demás. Tratar bonito y tratar a los demás como quieres que te trate. Nada más. Una cosa muy lógica, muy simple, muy de Jesucristo. Y empezamos a tener cambios, insisto, hasta el señor esposo terminó yendo al médico. De que, ni de broma, eso sucedía, ni de chiste. ¿Por qué? Pues porque él se sentía mal, pero él pensaba que era porque estaba enojado con su mujer. Desde entonces a la fecha, que ya han pasado un par de meses, no se han peleado. Tienen sus discusiones, por ejemplo, la de los lentes, donde, no, capaz que tú no quieres que yo vea, tú quieres que yo me sienta mal. Y él dice, ay, esto es irracional. En fin, ya, como tú quieras, yo te puedo ir. Y entonces termina yendo le termina diciendo el esposo, tenías razón. Ya, está bien, qué bueno, me da gusto que te dieras la oportunidad. Se acabó. No, leero, leero, yo te dije, yo soy la fregona. Así nomás, tranquilito. Entonces, ha cambiado, ha cambiado completamente la historia, la historia de ella. Entonces, podemos ver que en su estilo de vida hicimos cambios grandes, pero faltó algo, porque le dolían las rodillas. O sea, ya estaba bien de la neuropatía, ya la tiene controlada, pero le empiezan a doler las rodillas. Y dice, es que no puedo caminar, me duele muchísimo. Entonces, analizamos algunas cosas y dijo ella que entre las cosas que más se le antojan es la Coca-Cola. Y yo le dije, bueno, pues mira, ya dejaste la Coca-Cola, ya hiciste un montón de cosas y te sientes más o menos bien. Y dije, bueno, ¿por qué no haces un cambio y tomas tantita Coca-Cola? Pues tomó tantita Coca-Cola. Y dije, ¿creen que pasó? Se fue el dolor de rodillas. O sea, estoy, estoy pasmado. O sea, maldita sea. Incluso dejar la Coca-Cola es un asunto de caso por caso. Caso por caso. Tienes que irte despacito. Despacito, despacito. Entonces, logramos ese tipo de cosas. Bien, me hacen una pregunta acerca de los pasos que trabajé para trabajar con la neuropatía o cómo trabajar las cuestiones de diabetes. Voy para el, me regreso entonces al equipo de BioFit para dar la grabación y bien. Entonces, bueno, la respuesta al respecto es esta. Miren, mi mejor bill al respecto de la neuropatía diabética y la regulación de azúcar siempre va a estar acá. Terapia cibernética y haces la terapia armónica o bien el super learning cualquiera de las dos opciones son opciones bastante buenas y nos metemos a terapia cibernet y a terapia de tiempo y aquí está. Blue sugar disorder. Lo trabajas. Te van a aparecer otros botones que hay que trabajarlo. Pero bueno, para los que ya saben manejarlo esta es la clave. Esa es la clave. Otra de las ideas que hay que trabajar me pude haber metido desde ahí pero me refiero meterme desde el perfil de programas es entrenar la sangre. Hay que revisar cómo se encuentra esta onda aquí. Hay que revisar cómo se encuentra aquí. Por ejemplo, regularmente en esta pantalla si estrés sale muy alto tiene cosas que ver está muy interesante el hecho de que el estrés sea el más alto. Ustedes se fijan siempre en el de ella aunque siempre sale otra cosa más alta. Entonces, otro de los trabajos que he hecho con ella es trabajar Blue toxicity aquí. Déjenme, voy a poner una marca. quiero color amarillo y nada, se ve. Vamos a ver. Es este. Si tampoco se ve, ahí está. Fluctoxicity. este. ¿Por qué? Pues porque es la romper con la toxicidad que es lo que ella trae, ¿no? Encima cargada. ¿Cuánto tiempo? Pues tú decides. Depende. Siempre les he dicho y cuando doy las clases siempre les digo es que el tiempo pues el tiempo depende. Si al llegar a ese punto tú tienes dos horas pues entonces le das dos horas. si al llegar a ese punto tú nada más tienes media hora pues entonces le das media hora. Si al llegar a ese punto tú le vas a nada más tienes diez minutos pues le das diez minutos. El chiste es que tú tengas cómo cómo trabajarlo. Tú sepas que eso es importante y como toda persona productiva dejas tarea para la siguiente sesión la dejas la tarea y le ponen la terapia en donde te quedaste ¿no? Programas para la siguiente sesión eso sirve para que la persona vea que es que es todo un proceso que no piense que ya terminó con una sola sesión porque claro que todo mundo queremos terminar con una sola sesión a mí también me encantaría nada más tener que invertirle ir una vez al gimnasio y ya estar como la roca grabar un video y ya ser Guillermo del Toro pues estaría muy muy bien pero pues no te necesita dedicación tiempo constancia retarte bien no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí no sé cómo anden de preguntas por favor cualquier duda cualquier cualquier pregunta háganla saber este al respecto el tema está interesante no se asusten cuando se tengan un caso de de migraña trátenla trabajenlo es muy importante esa parte es bien importante eso bien yo aquí paro la grabación este cada lunes cada lunes seguimos vamos a seguir viendo por favor para los que estén viendo esto en youtube compártanlo denle like este resulta que eso es la clave para que llegue más lejos entonces si queremos que esta técnica llegue más lejos tenemos que compartir y hacer más alboroto bien te saluda Jorge Gallegos y estamos en portugués gracias